¡Ey! ¿Qué pasa, John? Si sean bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie de Terraria Y bueno, ¡sigue la intro! ¡Ey! ¿Qué pasa, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie de Terraria Bueno, amigos, en este episodio vamos a hacer algo muy, muy, muy chido Vamos a tratar de hacer muchas cosas como en el episodio de hoy Aprovechando que ya estamos adentro del Hard Mode Y bueno, ya que ya estamos adentro del Hard Mode, vamos a hacer diferentes tipos de cosas Como una, muy, pero que muy, pero que muy, pero que muy, 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 muy importante Es que ya, por lo menos, sé que ya aparece ese señorito que aparece en las nubes Que es como un dragón Bueno, con ese dragón vamos a poder conseguir nuestras primeras alas Y bueno, esas primeras alas son muy importantes para mí Tras de eso también vamos a ir a conseguir los nuevos minerales que aparecieron Ya que ya apareció, pues, nuevos minerales ¿Qué tenemos que conseguir? Yo creo que aquí, creo que hay uno que se llama... Ah, no, es esa esmeralda Muchísima esmeralda, al parecer nunca había visto tanta esmeralda Pero bueno, ya creo que aparecieron nuevos minerales Creo que es el Tuxteno Y bueno, el Tuxteno ya estaba Si no, creo que aparecieron nuevos minerales Y tengo que conseguir esos nuevos minerales Pues para poder crear las nuevas armaduras En sí, eso es uno de los grandes puntos Y también con esas armaduras Con esos nuevos ringotes Se pueden crear nuevas herramientas Digamos así, nuevas mesas de construcción Con las cuales podemos, pues, construir más armaduras Y más cosas chidas Entre sí también invocadores De los nuevos jefes mecánicos Digámoslo así, por así decirlo Antes de hacer todo eso Pues vamos a equiparnos bien A acomodar todo lo que tenemos aquí Y ok Bueno, estoy aquí tratando de equipar la primera isla Vamos a conseguir nuestras primeras alas, bro Vamos a hacer ángeles Listo, bros Ya estamos aquí Ok, todo correcto Todo importante Solamente falta esperar A que aparezcan En cualquier momento aparecen Así que bueno Vamos a Invocar a estos bros Para que Llegó, 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 llegó Llegó, 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 llegó Cielos, que macizo Ese cabrón quita demasiada vida Eso sí Y no faltan los otros maricas De agregados Gana a estorbar, weón Ágale, ágale Apareció Miltril Como nuevo mineral O se apareció el yunque de oricalco Digo, lo del mineral de oricalco O sea, imagínense Imagínense que ni siquiera hemos empezado por ahí Eso es súper confuso, bros Pero súper, súper confuso No sé si tengo Miltril o oricalco Ah, me acordé de algo bien importante, bros Valió la pena pasar Tengo que destruir los altares Esos altares demoníacos Que están por todo el pinche mapa, wey Esos pinches altares demoníacos Son los que Eh, claro No hay mineral Porque no hemos destruido esos altares, bros Hay que destruir todos los pinches altares Claro Ah, tenemos el oricalco Ok Vamos a destruir más altares Vamos a la zona A la zona corrupta Que eso ya debe ser peta, wey Así Así de grande De invocadores, bros Mirar, mirar, mirar No, la cagada Es que yo no sé Eh, pero esto es ¿Cuál es la estupidez? ¿Cuál es la estupidez? ¿Cuál es la abogada? Ah, pero, wey Me hagas como que se van, vuelven, van, vuelven Lo que yo no creo No, este pico no Eh, así que ya imagino Que son otros Otros que tenemos que destruir O sea, otro mineral primero Uy, es que 123 de año No No, igualmente no es culpa No es culpa Se supone que yo no puedo dejar que estos manes me toquen Porque igualmente tenemos muy poquita armadura No tenemos que haber nada de armadura Esta armadura lo único que hace es En pocas palabras Como que darnos más poder de De año De año a distancia A ver, pero es que estoy buscando más bros Más bros Más Más ¿Cómo decirlo? Más invocadores Esto debe estar plagado O invocadores Solo hay que encontrarlos Pero a mi mamá es Como estar plagado O invocadores De estar Está plagado O enemigos Ah, pero esto Marica No, marica Me violaron Uy, no Muy fuerte Estos enemigos Muy fuerte Estos enemigos ¿Para qué? Bueno, por ahora Estuve a dar Muchísimos altares Yo creo que ya Que eso es necesario Yo creo que sí es necesario Para caer en el pingo Cualquier cosa es necesario La madera Bueno, pues 37 Con eso hacemos algo El chimba Si no, bueno Vamos a guardar todo eso Ordenémoslo Sí, tengo razón Eso no se crea Uno no crea nada Con Si Si no tiene los materiales Parse Vea ese otro pero Ahora con qué se crea Con qué se crean Los lingotes De esa mierda Parse, ¿por qué la vida Es tan difícil en el Terraria? Ahora con qué se crean Los lingotes Ya están La piedra infernal Yo me imaginé Que es con esto Que se crea Pero tampoco Parse, a mí me están timando A mí me están timando Esta cosa Se crea en la forja infernal ¿Qué es esa mierda Que tengo aquí? ¿Me puedes decir Qué es eso Que tengo aquí? La forja infernal ¿Es una forja De infernal Chiva o qué? O sea Esa mierda De que era La forja infernal Eh, parse Ah, mano Claro Claro Parse Ya le entendí Todo Parse No Claro Necesito obsidiana Claro Necesito una obsidiana Activar turbo Listo papurri Vamos a ver Listo esto por acá Todo bien Ya tenemos la obsidiana Ahora no me saca Contra las papas Que Ay, qué belleza Qué belleza Bueno 12 lingotes Pues la chimba Que con 12 lingotes No se pueda crear El pico No, no Yo sé que no va a poder Yo sé que no va a poder No, vea eso Excitante Listo Ahora con este pico Ya podemos Joder Al mitril Y al oricalco Que es un Es el siguiente mineral Que necesitamos Que aquí Por aquí Ay, vamos por ese Mineral Parece que Chirlena Estaba Relegrando una fiesta Oye, loco No me invitaron Uno cuando está Vendo acá Esta cosa Buscando el oricalco Dice Ay, parse Qué chimba Oricalco No, qué mierda A la mantita Por acá hay más Eh, para la fiesta Bueno, ahora sí Vamos a Lo que sería Este subterráneo Ya lo que necesitamos Era el pico Oicalco Ahora sí Lo más importante Eh, por qué recorte La parte Aún no se deben Preguntar por qué Deje No recorte La parte De donde estuve Minando Porque realmente Me pareció Una locura Que bueno Que el video En sí No quiero que Cuando estén En cámara rápida Sea tan largo Y en sí Ya estaba quedando Muy, pero que muy Pero que muy largo En pocas palabras Pues, pues Traté de De que voy a tratar Por ejemplo Ese momento Que ya sé Que tenemos que ir Por el nuevo Mineral Que es el Eh Mirtril No, el Mirtril No, es el Titanio Y el otro En ese momento No sé ni cuál Cuál tenemos en el mapa Pero qué les quiero decir Que ahora Es muy importante Que ustedes sepan Que pronto lo recorte A veces Porque igualmente Queda muy largo No quiero que La cámara rápida Sea tan rápida ¿Entienden? Entonces para que Igualmente Si yo pongo Una cámara rápida Muy, muy rápida Ustedes no van a poder Ni siquiera ver Qué es lo que tanto hago Entonces, qué pasa Aquí Ya vamos a ir Por ese nuevo Mineral Ese episodio Está súper Súper largo Y por qué Estoy haciendo los episodios Así que a diferencia De los anteriores Pues empezando Desde que un amigo Un suscriptor Que está muy pendiente De la serie Pues me dio Una opinión Hace poquito En la parte De la comunidad Que yo estaba Estaba viendo Si ustedes Querían que volviera Poner el 2.0 Y bueno Él me recomendó Que Pues se pusiera Que grabara Muchas partes Ya que me está Adelantando mucho O sea Está avanzando Muy rápido Porque yo recorto Y recorto 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 mucho Y ese es el problema Que estoy recortando Mucho Y realmente No O sea Estoy avanzando mucho Pero no estoy Mostrando como avanzo Y bueno Y claro Yo dije Guau Esta parte es muy importante Ya que Ustedes necesitan saber Como yo avanzo Obviamente Yo no puedo avanzar Así como Tipo Hacia la magia Y claro Eso es muy importante Ahora Si es muy 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 veraz Que quiero decir Es una cosa Que Loco Una cosa Muy importante Loco Vamos a ir por acá A ver si acá Hay más altares Demoníacos Si es que ya Todo No la cogió La bendición Que hay muy pocos O sea Todavía no sé Ni cuál es el mineral Igualmente Cualquiera de los dos minerales Uno es rojo Y uno es tipo color Que hace como Con la plata Y no veo Ni por el mapa Digámoslo así Ni nada Pero nada 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 De De dos minerales O sea Yo ya sé que La El mineral Que da Muy importante El mineral Que nos está dando Ya que el que sigue Es titanio Aquí vamos a rescatar A nuestro nuevo amigo El mago Vamos a ver Que tiene en la tienda Bueno Cosas interesantes Pero que al momento No vamos a comprar ¿Por qué? 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 A cortar, va a ser en el siguiente episodio que vamos A conseguir un arco super, pero que Super especial, pero esto ya Lo dejo para el próximo episodio Y eso si, también no No a, solamente voy a Encontrar el, voy a tratar de encontrar El mineral de titanio, aquí pues Me puse alguito de armadura pues De lo que sería de oricalco, casi Todas, me faltó hasta los pantalones Pero solo les quería decir eso bros Aquí voy a dejar el episodio de hoy de Terraria Y en el episodio siguiente vamos a conseguir lo que serían Las alas y también vamos a conseguir Lo que sería toda la armadura completa De titanio y también por ahí Un super, pero super Arco que nos va a servir mucho contra el devorador De mundos mecánico, hasta la próxima amigos Adiós